Estamos en la costanera y esta señora ha tomado posición en este terreno. Ha hecho su covacha. Mira cómo contamina el ambiente. Está quemando sus basuras, sus cartones. Mira. Y no hay ninguna autoridad que venga y lo retire de acá. Malogrando el medio ambiente, contaminando el medio ambiente, malogrando la costa verde. Ya me tiré una prenda. Ajá. Cuídate para malograr. Ahí, ahí, dale. Acá puedes bajar.